Abuelo, enamorame de una roca roleta contigo, guarde tu misma maloguna cabrón Toma, pinche fresa de mierda, chiqueras, madre cabrón Piches, pinches fuerzas culeras ¡Esos brinches, pinches fuerzas culeras! Y como dice Manto Negro Banda, si el amor no tiene fronteras, ¡tampoco en paz! ¡A mi casa no hay! J governor de ese tiempo esелюbo de ese ritmo, ¡y memos de哦! ¡Ya siento que el orejero da 좋은 ruido! ¡Cerundo esbrotado siempre ha nacido por ello! ¡Muchas entonces lo causes que lesamientos voy a ello, ¡as executive es tu moralitmo, un padre privado de esta Juan! Escolirá siempre en la parte escondida Y el marco, y la leña me está, y la leña me está No importa que sea algo en el auto, que sea bonita Si el amor no tiene fronteras, tampoco me está a jugar No importa que sea algo en el auto, que sea bonita No importa que sea tan vital, que sea bonita No importa que sea uno, que sea un animal No importa que sea un animal No importa que sea un animal Se ha abierto tantos virgenes, hay una polemita Jugado, bloqueado en el cubo, a robarse contra Guerrán, comodidad, siempre la más presumida Y la más subida de cabeza, la de traer Se conoce a que sea, cuida, aunque sea morenita Se la vuelva o se derrotera cuando te dejas boca ¡Viene que mi protectora un ron, ven que mi protectora! ¡Viene que mi cubina! ¡Suscríbete al canal!